Hace un rato llegó Carlota No baila se me hace raro, esa negra tan guapa chota No baila se me hace raro Sachito ya la invitó, Carlota dijo que no David ya la fue a sacar, con nadie quiere bailar Tu amiguita me ha comentado, el por qué no baila Carlota El motivo que no ha bailado, es que trae la media rota Es que trae la media rota, es que trae la media rota Es que trae la media rota, es que trae la media rota Hace un rato llegó Carlota, yo no sé por qué no ha bailado Hace un rato llegó Carlota, yo no sé por qué no ha bailado Esta negra tan guapa chota, que no baila se me hace raro Esta negra tan guapa chota, que no baila se me hace raro Sachito ya la invitó, Carlota dijo que no David ya la fue a sacar, con nadie quiere bailar Tu amiguita me ha comentado, el por qué no baila Carlota El motivo que no ha bailado, es que trae la media rota Es que trae la media rota, es que trae la media rota Es que trae la media rota Con favor Es que trae la media rota 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 Es que trae la media rota, es que trae la media rota Vamos, vamos, vamos